Capítulo 18 Juro que esta historia va a alguna parte Gordon se quedó mientras Link y Ed dormían Deseaba poder decir que ambos niños parecían más tranquilos cuando dormían Pero el pobrecito Link estuvo inquieto y perturbado toda la noche Cuando una enfermera vino tarde en la noche solo para verlos Gordon preguntó si había algo que ayudara a Link a dormir mejor Pero la enfermera dijo que Link estaba aterrorizado por cualquier cosa que lo hiciera dormir Y que casi se había lastimado al intentar sacar la vía intravenosa Cuando intentaron darle un sedante No estaban seguros de como lo reconoció inmediatamente como un sedante Pero de todos modos su reacción fue peligrosa Teniendo en cuenta que Link tenía miedo de quedarse dormido y quedarse dormido para siempre Gordon no se sorprendió Se preguntó si tendría algo que ver con la multitud de cicatrices de Link Pero no sabía cómo preguntar si las dos estaban relacionadas sin asustar al pobre chico Ya podía decir que Link era lo suficientemente tímido con él No quería lastimarlo o alienarlo accidentalmente Tendría que tener cuidado al intentar ganarse la confianza de Link Cuando Ed necesitaba que alguien lo rechazara Link tendría que andar de puntillas Independientemente del enfoque Ambos necesitarían tiempo y paciencia Gordon solo esperaba poder proporcionárselo A la mañana siguiente El mismo médico de anoche sacó a Gordon de la habitación Para discutir el tratamiento de Link en el futuro ¿Cuánto tiempo estará aquí? Dos semanas Dijo el médico Esta vez con mucha más práctica Solo queremos mantenerlo aquí para observación Entonces debería poder irse a casa Y, eh, balbuceó Revisando minuciosamente su portapapeles nuevamente ¿Sí? Necesitaré que venga para un chequeo cada pocos días durante aproximadamente un mes o dos Y necesitará fisioterapia para que esos brazos y su rodilla vuelvan a funcionar correctamente Y También ir a un optometrista y ver sobre anteojos y terapia de visión Yo diría que estará como nuevo en tres meses Bueno, ciertamente son buenas noticias ¿Hay algún optometrista en este edificio al que pueda acudir? Creo que le gustaría tener sus anteojos lo antes posible Si lo hay Le hablaré de usted y ella se comunicará con usted tan pronto como pueda Tartanudeó el médico Y, un, las enfermeras querían que te dijera que Un, Edward ya no puede quedarse en la habitación de Link Fuera del horario de visitas ya que ahora eres su tutor legal Así que solo tú puedes hacer eso Bueno, con Link finalmente recuperándose Tal vez pueda convencerlo de que se vaya esta tarde Acerca de eso Las enfermeras querían que te dijera Que quieren a Edward fuera de su camino ahora mismo Dígales que haré lo mejor que pueda Pero no puedo hacer ninguna promesa Suspiró Gordon Haré, eso, así que, eh, buenas noches, días Buenos días El joven médico se escondió detrás de su portapapeles Y se alejó corriendo para informar a las enfermeras que Gordon lo intentaría Gordon volvió a la habitación y encontró a Link despierto y temblando Parecía que estaba llorando Enlace, ¿qué pasa? Gordon fue inmediatamente a su cama Habitualmente comprobando su temperatura Link se estremeció cuando su mano se acercó Pero no la apartó ¿Estás herido? ¿Necesitas una enfermera? Pensé que te habías ido Dijo en voz baja Secándose las lágrimas de la cara No, el médico quería hablar conmigo, dijo Gordon, relajándose Solo estuve ausente unos minutos Oh, sollozó Link ¿Qué dijo? Estarás listo para volver a casa en dos semanas A casa, susurró Link la palabra Se sentía extraño en su boca ¿Dijo algo sobre mi vista? La optometrista lo verá tan pronto como pueda, dijo Gordon Cuando Link parecía confundido, añadió La oftalmóloga Ella determinará la graduación de los anteojos que necesitarás Eso es bueno, dijo Link ¿Cómo has dormido? Enlace se encogió de hombros Tuve noches peores, dijo No tuviste ninguna pesadilla, oh Link negó vigorosamente con la cabeza No Si alguna vez quieres hablar de ello, puedes decírmelo, dijo Gordon Ahora, sobre despertar a Edward Es casi imposible despertar a Ed cuando está durmiendo, dijo Link Bueno, eso es una pena Las enfermeras quieren que de ahora en adelante se ciña a las horas de visita Y no son horas de visita Supongo que podría intentarlo, dijo Link Eh, Link tocó el hombro derecho de Ed Sin darse cuenta de que Gordon sabía que Ed no tenía sensibilidad en ese brazo Oye, Ed Despierta Ed no se movió No, está dormido Entonces supongo que tendrá que quedarse un poco más ¿No quieres que se vaya, verdad? La cara de Link se puso roja Esta vez sacudió el brazo izquierdo de Ed y Ed parpadeó para despertarse Adormilado, se sacó un mechón de pelo de la boca e hizo una mueca Buenos días, sonrió Gordon Que te jodan, refunfuñó Ed, todavía medio dormido y solo reconociendo la voz de Gordon como no la de Link ¿Qué me perdí? Tú, las enfermeras dijeron que tenías que irte, susurró Link Me han estado molestando porque te interpones en su camino, añadió Gordon Te llevaré a trabajar conmigo hasta que sea hora de visita nuevamente Luego regresaré aquí hasta las 7 No me iré, gruñó Ed Edward, ni siquiera se suponía que estuvieras aquí anoche Si te quedas más tiempo tendrán que llamar a seguridad Y conociéndote, eso podría ser complicado No me conoces, espetó Ed Si, dijo Link Y creo que sería mejor si hicieras lo que quieren las enfermeras ¿De verdad quieres que me vaya? No lo sé, supongo Pero odias estar solo No estoy solo Hay médicos y enfermeras y demás que estarán aquí y todo lo que tengo que hacer es presionar un botón y ellos entrarán y me controlarán, ¿verdad? Link miró en la dirección general de Gordon Así es Link estará bien sin nosotros Para eso están los hospitales Sí, bueno, lo que sea Ed se puso de pie No quiero estar aquí de todos modos Link puso los ojos en blanco y suspiró Solo sal ya El turno de día en el GCPD no fue lento, de ninguna manera, pero ciertamente no fue tan interesante como el turno de noche Como comisionado, Gordon no tenía horarios de oficina oficiales Él venía cuando lo necesitábamos y le apetecía Esto significaba que a menudo estaba allí durante el turno de noche, pero cuando era más lento de lo habitual, optaba por el turno de día Era Batman el que era nocturno, no él Era uno de los días más lentos, por su oficina pasaba principalmente papeleo, casi todos solicitudes de algún tipo, como asignaciones, políticas, financiación Debido a la naturaleza del GCPD y la corrupción que aún impregna su interior, Gordon siempre tuvo que tener mucho cuidado Al leer y verificar cada solicitud para asegurarse de que no estaba siendo engañado por algún aspirante destacado que intentaba avanzar en su carrera a través de medios más turbios Si bien Gordon estaba teniendo uno de sus mejores días en el trabajo, se dio cuenta de que Ed no estaba disfrutando de su improvisado día De traiga a su hijo adoptivo al trabajo Estaba paseando de un lado a otro en un extremo de la oficina, gimiendo de impaciencia cada pocos minutos después de mirar el reloj de la pared y golpeándose nerviosamente los dientes con su dedo de metal Gordon asumió que Ed tenía un viejo hábito de morderse las uñas que contrarrestó fingiendo morderse las uñas de una mano que ya no tenía Edward, está bien, dijo Gordon después de media hora de las travesuras nerviosas de Ed No hubo complicaciones, está despierto y alerta y saldrá del hospital en dos semanas No ha habido ninguna complicación todavía, si se oe, mirando el reloj una vez más Al menos siéntate, te harás un agujero en el suelo Ed se sentó en el sofá de cuero en la esquina con un ruido sordo El aire atrapado en los cojines salió disparado Se dejó caer contra el respaldo del sofá, se cruzó de brazos, refunfuñó y frunció el ceño ante el reloj de pared y comenzó a golpear el suelo con el talón derecho Gordon suspiró ¿Quieres un libro para colorear o algo así? Jaja, muy gracioso, espetó Ed Haz lo que quieras, Gordon se encogió de hombros Bárbara se divirtió dibujándoles caras graciosas ¿Quién es Bárbara? Mi hija ¿No te hablé de ella? Es la primera vez que escucho algo sobre eso ¿Cómo es que no la he conocido? Se mudó y no le gustan los hospitales Y es posible que también me haya olvidado de contarle sobre ustedes dos Muy suave, se burló Ed Tal vez debería invitarla a cenar una vez que Link haya salido del hospital ¿Esto será antes o después de que le digas que de repente tiene dos hermanos? Lo sabremos en dos semanas, dijo Gordon Decidió hablar con Bruce nuevamente y preguntarle cómo le contó a Dick sobre Jason y Tim Antes de que Ed pudiera seguir burlándose de Gordon por olvidarse de su hija Bullock asomó la cabeza por la puerta Se olvidó de llamar Jim, ahí estás, dijo Bullock, cruzando la puerta Estás ocupado Vio a Ed moviéndose enojado en el sofá ¿Quién es el niño? Gordon los presentó Bueno, es un placer conocerte, chico, dijo Bullock, extendiendo una mano en señal de amistad Ed no lo aceptó ¿Cuál es el problema? No muerdo No lo haces, pero él podría, dijo Gordon Ed sonrió con picardía Eh, Bullock retiró la mano y se aclaró la garganta De todos modos, Vale ha estado acosándome toda la mañana y me preguntaba si podrías quitarmela de encima por mí Oh, eso es todo Gordon suspiró Arf, estoy ocupado Y no estoy de humor para encargarme de un periodista por ti Ni es un buen momento para que ningún periodista irrumpa en esta oficina Y mucho menos Vicky Vale Eh, vale la pena intentarlo, Bullock se encogió de hombros Al menos defenderse de los periodistas no es tan peligroso como la multitud habitual Refunfuñando, añadió Aunque no es mucho más fácil ¿Hubo algo más? No, solo quería saber cómo estaban los chicos Link se despertó anoche Oh, bien por él Harvey y Gordon hablan sobre la época de Ed como secuaz de máscara negra y esto molesta a Ed Mencionan que Ed es un testigo clave en los crímenes en los que estuvo involucrado Pero como tienen suficiente evidencia para otras cosas Gordon decide no arrastrar a Ed ni a Link a través de los peligros de ser testigos en un juicio contra un supervillano O super Jefe de la mafia Como en el caso de Black Mask Cuando regresaron al hospital Ed hizo una línea B para la habitación de Link Gordon tuvo que agarrar el abrigo de Ed para evitar que entrara corriendo antes de que Gordon los registrara en el registro de invitados Ed se quejó al respecto y con impaciencia golpeó el linoleo con el pie mientras Gordon conversaba cortésmente con el voluntario detrás del escritorio de visitas Tan pronto como Gordon terminó de firmar con su nombre y la hora, Ed se fue Link estaba sentado más erguido que esta mañana Tenía mucho mejor aspecto Había más color en sus mejillas y no parecía tan miserable Se hizo más prominente por lo feliz que estaba de escuchar la voz de Ed Y ver las manchas de colores brillantes del cabello dorado y la sudadera roja brillante de Ed Ed ya estaba sentado en la silla al lado de la cama de Link Por lo que Gordon quedó una vez más relegado a permanecer al pie de la cama como un guardián silencioso La silla que había traído la última vez había sido retirada ¿Cómo te sientes, hermanito? Preguntó Ed, alborotando juguetonamente el cabello de Link Eh, solo han pasado como cinco horas, estoy más o menos igual que esta mañana Eres tan preocupado Bueno, te ves mejor, dijo Ed Supongo que mi exterior está alcanzando a mi interior Link se encogió de hombros Él, él, un, octar, octar, oculista Link arrugó la cara, todavía tratando de recordar la palabra más larga y elegante Octo, optometrista, añadió Gordon Optometrista, se quejó Link, frustrado porque Gordon lo había corregido antes de que él mismo tuviera la oportunidad de recordarlo Ella examinó mis ojos hace unas horas y dijo que puede obtener una receta lo suficientemente fuerte como para que pueda ver tan bien como antes Pero mis ojos ya no funcionan juntos, por lo que necesitaré terapia ocular Lo que podría llevar algunos meses Además de fisioterapia para mejorar los huesos rotos y recuperar mi rango completo de movimiento, especialmente con mi rodilla La fisioterapia no es tan mala Es lo mismo que hacer ejercicio todas las mañanas Eso suena como que apesta, hizo un puchero Link Oh, vamos Hice tres años de fisioterapia en uno cuando tenía tu edad Oh, bueno, bien por ti Eres tan especial, Link sacó la lengua Eso no parece una buena idea, dijo Gordon Recordando como Barbara intentó esforzarse más Para recuperar su movilidad más rápido de lo que los médicos dijeron que haría Pero terminó lastimándose Link, no quiero que intentes apresurarte Podrías lastimarte Sí, bueno, no necesitará tres años Solo un par de meses Edsonó a la defensiva tan pronto como reconoció la voz de padre de Gordon El médico dijo dos, seis como máximo, dijo Link Se movió incómodo, sin reconocer la voz de padre de Gordon Pero definitivamente reconociendo el tono defensivo de Ed Y, un, el optometrista dijo que el hospital agregó sus gastos a la factura del hospital También mis anteojos Oh, elegiste sin mí Se quejó Ed ¿Lo que parecen? No lo sé, no pude verlos Y en realidad este no es el consultorio de un oftalmólogo Por lo que no tenían una gran selección Gordon se contentó con permanecer al final de la habitación Mientras los chicos hablaban Pero su teléfono empezó a sonar Se disculpó para contestar Odiaba notar que Ed se relajaba cuando se iba Y que Link se relajaba en respuesta Esperaba que no fuera una tendencia que continuaría aumentando Estaba haciendo todo lo posible para no provocarlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!